¡Suscríbete al canal! ¿Sí, campeón? ¡Papá! Esto ya es demasiado. Es una casa vieja. Es por eso que hace muchos ruidos. ¿Peter lo dibujó? Sí. Él está bien. Peter tiene una imaginación hiperactiva. No más pesadillas. No más. Así es. ¿Sabes? Desearía tener a alguien con quien pudiera hablar sobre las cosas que pasaban en mi casa. ¿Mamá? ¿Mamá? Peter, a veces tienes que tomar decisiones difíciles para proteger a tu familia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los golpes. ¡Pieta! ¡Pieta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Tú no escuchaste nada, Peter. Tienes una hermosa imaginación. Te va a meter en problemas algún día. ¡No! 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 ¡Gracias!